Dando cumplimiento al mandato del Ejecutivo Estatal Leí González Sánchez y en conferencia de prensa, Óscar Humberto Herrera López, Procurador General de Justicia en Nayarit, despejó dudas al dar a conocer resultados del operativo coordinado, encabezado por las tres instancias de gobierno y comandados por elementos de seguridad pública, municipal, ejército mexicano, marina y PGR, comprendido del 1 de enero al 6 de marzo del año en curso. En este sentido, pues daré cuenta de los cuales han sido los resultados del 1 de enero al día 6 de marzo del 2011 del operativo coordinado. Se han recuperado 657 cargadores, 34.730 cartuchos de diferentes calibres, casi todos ellos de armas de uso exclusivo del ejército. Además, precisó el abogado del pueblo, se han recuperado 27 granadas, dos lanzagranadas y dos aditamentos de lanzagranadas, entre otros. Se han asegurado 94 armas largas de uso exclusivo del ejército, se han asegurado 13 armas cortas, se han detenido a 56 personas presuntamente relacionadas con las bandas del crimen organizado, se han asegurado 39 vehículos, 4 motocicletas, 9 casas habitación, 32 celulares, un número de 7 teléfonos Nextel, y ha habido 11 personas que han fallecido en enfrentamientos con elementos de las fuerzas que integran el operativo coordinado. El procurador de justicia en Nayarit sostuvo que el mencionado operativo coordinado es de resultados. Entonces yo quiero reiterar, pues del esfuerzo que se hace cotidianamente por parte del ejército, de la Marina, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Secretaría Pública Estatal, de la Agencia Estatal de Investigación y de la propia Procuraduría, así como de las diversas secretarías municipales de seguridad pública, pues que a diario hacen esfuerzos. Reiterar, pues de que a diario se hace este esfuerzo continuado por salvaguardar la seguridad del pueblo de Nayarit.